buen día amigos estamos en directo desde el hospital centro médico santa adriana recientemente acabamos de informarles a ustedes acerca de un ataque contra el jefe de él vamos a ingresar hacia el centro hospitalario donde se encuentra el jefe de él para saber acerca de lo que sucedió así que acá tenemos ya al alcalde es duin gerson javier javier bienvenido alcalde tenemos la información de que ha sido desatacado con machete en uno de los lugares de acá de ipad que fue lo que sucedió muy buenos días tengan todos ustedes la verdad es de que llamaron los vecinos que había una persona con el machete en mano amenazando a las personas pegándole a los niños y entonces me dirigía al lugar para ver qué era lo que estaba pasando y sin mediar palabra el señor ya problemático y conflictivo porque no es primera vez que se hace esta clase de problemas en el lugar donde vive pues de la nada de me tiró el machetazo para para el lado de la cabeza entonces nada más nos cubrimos y pasó el rozando nada más de macheteras que fue lo que realmente sucedió en ese lugar conocido como correr de hecho las colinas un lugar que bueno si es un lugar que usted le dio de regalado a la gente que está en ese sector la colonia 3k claro que si él estaba él viene escandalizando en la vía pública desde ayer como que empezó a tomar no hizo caso siguió con la misma molestadera pero los vecinos pues me llamaron para que hablara con él de que se tratara de tranquilizar y evitar así problemas entonces se llegó al lugar sin seguridad y sin nada y y fue lo que lo que les acabo de contar lo que tiró el machetazo entonces lo sometí al orden le quita el machete en eso llegó bueno vamos a mostrarles a ustedes luego de conocer las declaraciones del jefe de él vean ustedes cómo le queda ahí uno de los dedos allí fue y vamos a enfocarles a ustedes en estos momentos en donde tiene la herida por cierto es muy muy profunda en uno de los dedos vean ustedes en estos momentos el jefe él se dirigió hacia el hospital médico santa ariana para que lo puedan tratar y coser en esa profunda herida que le hizo pues hoy un ciudadano que estaba escandalizando en la vía vía pública verdad así que ya elementos de la policía nacional civil también ya detuvieron a la persona y lo llevaron lo trasladaron hacia chiquimula en la patrulla así que vamos entonces a esa es la información que tenemos de última hora vamos a la verdad es de que no es nada del otro mundo pero imagínense si si atenta contra mí que no puede hacer contra los demás vecinos que están preocupados por los problemas que han tenido incluso tenemos vídeos aquí donde la vez pasada intentó matar a la hija y la hija declaró que ya no ya no lo aguantan intentó matar a la mujer también y la verdad es que ojalá que el ministerio público y las autoridades competentes pues tengan que hacer su trabajo bueno está entonces la información que tenía el jefe de él la verdad es que vemos muy profunda de la herida tal vez unos 7 tal vez 8 puntos que le van a poner todavía no lo han cosido pero ya en este momento se dirige entonces el jefe de él a que puedan proceder ya a poderlo tratar para que puedan hacer esa parte donde fue herido con machete esa es la información que les tenemos entonces de última hora yeren alcalde es de injerson javier javier luego de que una persona estaba haciendo escándalo en una de las colonias de acá del municipio de ipala informó en lo que yo le metí la mano le agarré el cuello y le agarré una mano y con el otro agarré el machete y entonces le dije yo a chus que me que me ayudara yo no lo dejé que suelte el machete porque no me lo tenía agarrado de aquí no soltaba el machete y probándome a seguir el macheteando mi lupusa entonces le agarré la mano y llegó el otro hijo con el otro machete y ya entendía que está lidiando con un común como se llama con un muchacho y con el otro yo vamos